USAID, la Agencia para el Desarrollo y la Cooperación Internacional de los Estados Unidos, ha emprendido cientos de campañas alrededor del mundo para combatir la pobreza. Cada una está diseñada de acuerdo con las especificaciones del lugar y todo aquello que afecta a la población. En Colombia, USAID y Acumen, la organización mundial encargada de manejar los recursos que las grandes compañías invierten en la erradicación de la pobreza, unieron esfuerzos para trazar un nuevo e innovador plan para sacar de la pobreza a más de 15 millones de personas en Colombia. ¿Recuerdan ese dicho que dice que es mejor enseñar a pescar? Acumen lo que hace es co-crear. Es decir, la idea de Acumen es que el emprendimiento de base es el antídoto a las soluciones impuestas desde arriba. Entonces, co-crea las soluciones, co-idea, co-lidera, co-desarrolla con las mismas comunidades vulnerables y eso tiene un valor inmenso. Y es que para USAID y Acumen, el desarrollo no solamente consiste en que una comunidad obtenga recursos económicos. Para ello, salir de la pobreza significa impulsar pequeñas y medianas empresas donde la dignidad del trabajador es una prioridad. Es defender los recursos naturales y es capacitar, enseñar, atiborrar de conocimiento a las comunidades con menos oportunidades. Esto con USAID y con Acumen es una apuesta para reconciliar dos Colombias. Una Colombia rural con mucha desigualdad, pero con muchísimo talento. Con una Colombia moderna, pujante, esa Colombia urbana, con acceso a tecnología, a innovación, a capital. ¿Cómo podemos con Acumen ayudar a reconciliar esas dos Colombias? Hoy más que nunca, cuando los colombianos buscamos la paz y la reconciliación, es importante que las dos Colombias, la de menos oportunidades y la Colombia rica, trabajen unidas bajo la premisa de impulsar comunidades autosostenibles. Porque, como bien dice el dicho, es mejor enseñar a pescar que regalar el pescado. Gracias. 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 Gracias.